¡Suscríbete al canal! 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 Está siendo afectada de tal manera por la sequía que el canal de Panamá, a partir del pasado día 24, redujo la penetración de barco de Gran Calado porque ha bajado tanto los embalses del canal. No, barco hasta 15.3 de escalado metro y los que vienen muy cargados le dicen nada más podemos aceptar carga hasta tantas toneladas porque ha sido tal el efecto en el canal que tanto los ambientalistas como los expertos en asuntos del cambio climático dicen que si se proyecta un poco más el periodo de sequía va a afectar la economía del mundo. ¿Por qué? Porque se daña el transporte de carga de alimentos. ¿Qué es por ahí que pasa? Pero Panamá, el canal de Panamá es totalmente estratégico en materia de transporte marítimo. O sea, ese canal se hizo justamente porque disminuye en 115.000 millas el trayecto. ¿Usted sabe lo que es? 115.000, la reduce a 75.000. ¿Usted sabe lo que es? El trayecto y el... Porque si se para el tránsito marítimo por ahí, los costos se incrementan de una manera... Pero imagínese usted 115.000 millas, es un viaje de una semana, ¿qué hay que hacer? Claro, además del arco, el tiempo, hay dos factores importantísimos. El tiempo que se pierde y el incremento en el costo que tiene que ver con el tema del combustible que hay que gastar. Entonces, ahí sí es verdad que hay otro rebrote de inflación. Así es. Incluso, hay muchas empresas navieras que prefieren no venir por aquí, prefieren no pasar por aquí, como pasó con el COVID. Claro. Que las empresas, como había poca comercialización, entonces para ellos no era negocio llegar hasta América, Centroamérica, Latinoamérica y el Caribe. Y por eso había problemas de abastecimiento, incluso para motivar a las empresas navieras a que vinieran aquí, fue que tuvo que pagarse de prácticamente el triple. Sí, sí, sí. No, eso encarece todo. Eso encarece todo. De todas maneras, deseamos que llueva para... ¿Ese es el canal de Panamá? Sí. Ay, mamacita. Que llueva para que el canal, el canal de Panamá coja sus niveles de agua y pueda agilizar el transporte de todo tipo de productos para los fines de que no impacte la economía del mundo. Así andamos, mundo. Así es. Mire, volviendo al país, hoy el Día Informativo marca una interesante convocatoria que ha hecho el presidente Luis Abinader al Consejo de Ministros y Directores Generales a los fines de evaluar tres puntos fundamentales. La convocatoria se hizo para las 10 de la mañana, pero a las 11 todavía no hubiera comenzado porque el presidente no hubiera llegado. Comenzó como a las 11 y 20. Raro que llegue tarde, presidente. Sí, raro. Comenzó como a las 11 y 20 y el primer tema fue la economía. Y la exposición la comenzó a hacer el ministro de... Depensado de Economía y Planificación. Economía y Planificación, Pavel Iza. Pavel Iza. Y en la segunda exposición le iba a hacer el ministro de Interior y Publicidad con el tema de la seguridad ciudadana, Chubasque. Y como tercer tema estaba la exposición del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el amigo suyo, el economista. Miguel Seara Hatton. Seara Hatton. El presidente hizo una introducción para referirse al tema de la optimización del... No es la boleta único, no el formulario único de... El asunto de burocracia cero. Burocracia cero, la burocracia cero. Ese tema que ya lo había tocado a principio de semana con los técnicos correspondientes. El presidente fue acompañado en esa exposición de Joel Santos Echeverría, que es el ministro de la presidencia. Pero de ahí, de esa reunión que tiene el presidente hoy, que debe terminar a media tarde, de ahí saldrán buenas informaciones. Porque esos tres temas son temas que están impactando mucho en el quehacer de nuestra sociedad. Bueno, ahí, cuando se habla de burocracia cero, es de agilizar los procesos, hacerlo más transparente, y eso evidentemente que dinamiza la actividad económica, estimula la inversión, le hace más fácil las cosas a todos los empresarios. Y eso es importante, ¿por qué? Cuando un empresario... El tiempo es oro. Un empresario quiere hacer algún negocio, necesita un trámite de unos papeles, de la administración pública, y se lo necesita en una semana y le dura un mes, se le daña el negocio. Eso por un lado. Por otro lado, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, que por los informes que me llevan, me llegan incluso a mí, a mi correo, de los estudios que ellos están haciendo, Ese ministerio viene haciendo estudios, investigaciones en los diferentes sectores de la economía. Y en los últimos informes que me han llegado, especies de notas de prensa explicativa, pues el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo ha mostrado mucha preocupación por el tema de buscar, de hacer reformas que permitan que el crecimiento económico le llegue a todo el mundo, que haya una mejor distribución de la riqueza. Y también en buscar a través de esas reformas, formas de que se aumente el trabajo formal, pero que además aumente la capacidad de compra de la gente para que la inflación que está impactando, especialmente al quintil más bajo, a los dos primeros quintiles, pues afecte menos, tenga un menor impacto. Yo imagino que de eso va a tratar. El otro tema importantísimo, que es la segunda gran preocupación de la República Dominicana, es el tema de la delincuencia, la inseguridad ciudadana, que por supuesto, a él le tocará el CHU, o ya le tocó, no sabemos si ya ocupó su tiempo de exposición, también para presentarle al presidente, que me imagino que también debe estar bastante preocupado por el tema de la delincuencia. La inseguridad ciudadana, a ver si ahora presentan alternativas. La verdad es, don Freddy, que tanto en el aspecto económico como en el aspecto de la inseguridad ciudadana, el gobierno tiene que dar pasos acertados y contundentes en este año, porque la verdad es que siento que la paciencia de la población dominicana se empieza a desvanecer. Así es. Mire, hoy todavía se sienten los efectos de la trágica noticia que se produjo ayer con el accidente de tránsito en la carretera de Atomayor a Michi, Sabana de la Mar, donde murieron, en principio se dijo que eran tres, cuatro y hasta cinco, pero realmente fueron dos personas los que murieron inmediatamente. Pero sí, hay siete que están gravemente heridos, incluso, que tienen daño en la cabeza. Son dos que trajeron al hospital de San Isidro, que hubo que traerlo en helicóptero, y otros dos que perdieron, uno perdió una pierna y otro perdió un brazo. Y así, los siete que están heridos están en estado crítico. Eso se produjo ayer a primera hora de la mañana, pero el impacto fue tan grande que cubrió todo el día, fue tendencia durante el día y la noche, y hoy la prensa impresa y en las redes todavía sigue uno viendo las versiones de cómo se produjo el accidente, y de que el evidente gran culpable fue el chofer de La Patana, que resultó ser un joven de 24 años, todo desaliñado, parece más un delincuente que un chofer. Y yo insisto en que los organismos que tienen que ver con el tránsito tienen que ser más rigurosos en expedir la licencia para ese tipo de vehículos, que son máquinas de muerte. Así es. Si usted se pone a ver, mundo y amable televidente, los índices de accidentes y muertes del país, que por eso es líder en el mundo, los choferes en su mayoría son jóvenes de menos de 30 años. Y anteriormente cuando usted veía un camión, usted veía un señor adulto, no adulto mayor, sino un hombre ya formado y con carácter, pero de repente usted se para en la parada del camionero, que es un comedor popular que hay en el kilómetro 80, la autopista dual. Y la mayoría de esos camioneros son muchachos jóvenes, miren el aspecto, son muchachos así, ¿ustedes saben cómo andan ellos? Con una camiseta sin manga y unos pantalones de esos que son aquí abajo. Entonces es el talaje del chofer de los camiones. Por las rodillas. Sí, que parecen más gente, un delincuente que una persona normal. Mire, don Fred, ¿saben por qué pasa eso? Porque las empresas quieren pagar poco dinero. ¿Usted ve? Las empresas no quieren pagarle a un hombre serio, responsable, con experiencia. Ellos prefieren, aunque provoquen eso, pagarle a un muchacho inconsciente. Porque está rico, como usted dije, nada más por el talaje. Ya, usted se da cuenta. Eso es suficiente para usted no querer, para usted no. Se habla incluso de que el muchacho estaba tocado por algún narcótico. Sí, regularmente esos patanitas, los que andan ahí con un litro de Jerón Brugal o de cualquier marca, y se lo beben enterito ellos solos. Exactamente. Entonces eso hay que regularlo. Mire, usted sabe que Tobias Crespo fue el autor de la ley. La nueva ley, sí. La nueva ley de tránsito, que fue la que creó el Intran. Y, bueno, se supone que esta es una ley que estuvo bien pensada. Me consta de que fue así porque en varias ocasiones hemos entrevistado a Tobias Crespo y él habla de la ley, de las bondades de la ley. Pero una ley lo importante es que se ejecute. Claro, claro. Que todo lo que establece ahí... Que se cumpla. Que se vaya cumpliendo. Todo, todo, hay, por supuesto, es un cronograma de cumplimiento porque hablamos de algo complejo, dinámico, y que además se tiene que instalar a nivel nacional. Entonces, lo importante es que el Intran, en este caso Hugo Veras, que pienso que tenga intención de hacer un buen trabajo. Es lo que percibo. Pero tiene que adelantar de manera tal que se vayan viendo resultados de ese trabajo, como es el caso de que se minimicen lo más posible este tipo de accidentes. Y que personas que no tengan el perfil, que no tengan la responsabilidad, jamás puedan estar conduciendo un vehículo que, como usted dice, en manos desaprensivas es un arma para... No para matar, de genocidio. Sí, 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 sí. Una máquina de muerte. Sí, sí. Así es. Mire, Mundo, tenemos que detenernos, tenemos que hacer la pausa para ver los comerciales. Pero ya de regreso venimos con un contenido interesante, de cosas interesantes que están pasando en el país. Regresamos.